Buenos y tecnológicos días, por primera vez y sin que sirva de precedente vamos a cambiar el que es previsto para la semana que viene y en esta ocasión os vamos a explicar qué es el Mannequin Challenge, el último viral de la red. ¿Sabes qué es? ¿En qué consiste? Te lo contamos. Al igual que el Condom Challenge o el Harlem Shake, el Mannequin Challenge es el último viral de la red. En español lo traduciríamos como reto del maniquí. Este reto consiste en grabar un vídeo con todos los protagonistas inmóviles, como si se encontrasen en medio de una escena congelada, es decir, como si fueran un maniquí. Para que éste sea más impactante, los participantes se suelen colocar en posturas ingeniosas y difíciles, así le dan un toque más dramático a su escenario. Los encargados de poner sonido a estos vídeos son el dúo norteamericano de hip hop Rai Remur con Black Beatles. Además, ellos mismos aceptaron el reto en uno de sus conciertos. Desde luego, el Mannequin Challenge tiene todos los ingredientes para convertirse en el viral perfecto. Una música pegadiza, un reto fácil de conseguir y, sobre todo, lo más importante, muchos seguidores. Pero ¿Cuál fue el primer Mannequin Challenge? El primero de estos vídeos fue publicado el 27 de octubre por una estudiante de Florida y sus amigos. De hecho, tenemos vídeos de grandes personalidades como Hillary Clinton, la mismísima Michelle Obama, el equipo de fútbol norteamericano los New York Giants, la selección española de fútbol o nuestro favorito, un boxer con grandes dotes interpretativas. Como nosotros no hemos querido ser menos en esta ocasión, nos despedimos con nuestra propia versión del Mannequin Challenge. ¡Ahí os lo dejamos! Y esto es el Mannequin Challenge y así os lo hemos contado. Ya sabes, dale a like si te ha gustado, suscríbete si te ha encantado y si tienes cualquier duda puedes dejarnos un comentario aquí abajo. Para refrescar la memoria os dejamos aquí con el vídeo de la semana pasada, que es la Touch Bar. Pero si quieres saber qué es la neutralidad de la web, tendrás que esperar a la semana que viene. Nos vemos en computeroi.com